... ...pues porque nos gusta, nos encanta... ...digamos, el trabajo disfrutamos muchísimo... ...de hecho siempre decimos que no nos jubilaremos... ...es decir, que cuando llegue la edad de jubilación seguiremos... ...hasta que materialmente ya no podamos continuar con el trabajo... ...nos encanta el trabajo que hacemos. Sí, la verdad es que para mí es un hobby, no es un trabajo... ...y si me lo quitaran, pues la verdad es que me haría polvo. Supongo que empresario, me dedicaría a algún otro negocio... ...no sé exactamente cuál, pero bueno, tendría algún negocio. A veces pienso que me hubiera gustado ser, por ejemplo, detective... ...algo que tenga que ver con investigar, con pensar, con investigar... ...médico generalista, intentar diagnosticar problemas, no sé. Por Dios, cómo haces esa pregunta. Nosotros no queremos en absoluto un análisis técnico, creemos que no... ...esto es una opinión, no queremos ser ofensivos... ...pero no queremos que sirva para nada. Es decir, el análisis fundamental, bien aplicado, da resultados. Yo cuando, creo que con mucha gente, cuando empecé en esto de la bolsa... ...al principio empecé con un análisis técnico... ...luego te das cuenta que algo fallaba, que no funcionaba... ...empecé a aplicar el análisis fundamental también, intenté combinarlo... ...y al final, el análisis técnico es que no midió casi ni el gráfico, ya. Eso lo he medido con el análisis fundamental. Claramente, claramente al lado de Buffett. Digamos, en el mundo de la filosofía de valor, la escuela empezó con... ...Benjamín Graham, pero Buffett, digamos, lo ha mejorado muchísimo... ...en la filosofía, es decir, Benjamín Graham intenta... ...se centra sobre todo en comprar activos estructuralmente muy baratos... ...y ese es el único criterio prácticamente, estoy simplificando, por supuesto. Y, sin embargo, Warren Buffett insiste mucho en la calidad del activo... ...de una dimensión nueva a la filosofía de valor, y la verdad es que la filosofía de Buffett funciona. Sí, sin ninguna duda, Buffett, Soros, es una mezcla de analista fundamental macro con trader. Entonces, sin ninguna duda más con Buffett. Hay una frase muy buena de Buffett, la de cuando la marea baja se ve quién tiene el bañador puesto... ...quién se baña desnudo, la verdad es que esa es una muy buena frase... ...que he visto con el tiempo como el apalancamiento y como el riesgo muchas veces... ...pues se demuestra cuando las cosas vienen mal. Sí, yo también tengo muchas frases en la cabeza. A mí lo que me ayudó muchísimo a entender la filosofía de valor es una frase... ...bueno, a lo mejor no la puedo citar literalmente, pero la idea, digamos, era... ...es una frase de Peter Lynch, que es otro gestor famosísimo de valor... ...que es que al final, al final, después de todo, digamos, lo único que determina... ...el movimiento en el precio de las acciones es el crecimiento en el beneficio por acción. Entonces, entender eso, realmente cuando lo llegas a entender, cambia mucho tu forma de gestionar y de trabajar. Para el tema de economía yo recomendaría este libro de... ...es un libro de Peter Lynch que recoge esto, que se llama Un paso por delante en Wall Street... ...y como libro general, hay un libro que me gustó, no tiene nada que ver con economía... ...se llama La montaña de los siete círculos. Es un libro que leí hace muchos años, trata sobre un monje trapense americano... ...y es un libro precioso que habla mucho sobre cómo suman las personas y tal y cual. Es un libro que en su época, en el año 48, fue superventas en Estados Unidos. A mí un libro que siempre me ha encantado, sobre todo para la gente que no tenga demasiados conocimientos financieros... ...es El inversor inteligente. Conócete a ti mismo. El inversor inteligente. El inversor inteligente.